Ah, señorita, me gustaría besarte, ah, contigo, abrazarte toda la noche Fuerte, fuerte, fuerte es el deseo, deseo Sueño, tus labios sobre los míos mientras bailamos Bailamos, bailamos, oh, 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 contigo, contigo, oh, 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 oh La noche, la noche, la noche, tu cuerpo muy sensual, oh, oh, oh Consuelo, me encanta, tu boca suave, suave Consuelo, me encanta, oírte hablar, hablar Consuelo, me encanta, me encanta tu sabor Consuelo, me haces latir, más fuerte el corazón Tu boca suave, suave, Consuelo, me encanta Tu boca dulce, dulce, Consuelo, me encanta Tu cuerpo, tu pecho, Consuelo, me encanta Consuelo, si me abrazas, latir fuerte el corazón Consuelo, te divertiste, ahora, no hay lugar para nadie Siento, siento, como un fuego dentro Pienso, pienso, que el calor de tu cuerpo es como una explosión Bachata, bachata, oh, 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 prohibida y sensual Oh, 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 la luna nos mira Nos mira Descalzo, bailar Consuelo, me encanta, tu boca suave, suave Consuelo, me encanta, oírte hablar, hablar Consuelo, me encanta, me encanta tu sabor Consuelo, me haces latir, más fuerte el corazón Tu boca suave, suave, Consuelo, me encanta Tu boca dulce, dulce, Consuelo, me encanta Tu cuerpo, tu pecho, Consuelo, me encanta Consuelo, si me abrazas, latir fuerte el corazón Oh, Consuelo Eres maravillosa, como la luna Consuelo, me encanta, tu boca suave, suave Consuelo, me encanta, oírte hablar, hablar Consuelo, me encanta, me encanta tu sabor Consuelo, me haces latir, más fuerte el corazón Tu boca suave, suave, Consuelo, me encanta Tu boca dulce, dulce Consuelo, me encanta, tu cuerpo, tu pecho Consuelo, me encanta Consuelo, si me abrazas, latir fuerte el corazón Latir fuerte el corazón Comerza, latir fuerte el corazón Comerza, abelozamos Podemos con、 y울te hablar, لidental Conoger struck el corazón Enquilmedúan, ensayamos Con bliver en suelto